Bueno, yo sé que todos sabemos que los medios tradicionales de comunicación y no solamente esos medios y el pasquín de la revista Semana, sino que también el uribismo y la derecha y la oposición de este país tienen una completa persecución en contra del pacto histórico, pero en este momento precisamente esa persecución está en contra del senador Wilson Arias y también en contra de la senadora Marta Peralta. Estos dos están siendo víctimas de una completa persecución por parte del partido del Centro Democrático, esa derecha rancia, ese uribismo que quiere seguirse perpetuando en el poder lo que le gusta claramente a la oposición y a los derechistas de este país. Eso sí les gusta a ellos, esa derecha y ese uribismo que les gusta ahí enquistarse en el poder, eso sí lo apoyan rotundamente. Y pues bueno, la clara muestra es esta foto que ustedes están viendo a continuación en donde la cuenta de Mamertos escribió en mayo, el 30 de mayo de 2024, lo siguiente. Está bien que el presidente Gustavo Petro, por todas las implicaciones políticas que esto traería, no demanden a Vicky Dávila y revista Semana por todas sus calumnias y mentiras que dicen, pero el senador Wilson Arias sí lo puede hacer, ya es hora de comenzar a poner orden. Escribe con esta imagen que en su momento publicó la revista Semana debido a un vídeo del senador Wilson Arias en donde le hacía un claro llamado a los grupos guerrilleros de nuestro país para que no se ensañaran en contra del pueblo colombiano. Esas fueron las palabras que él mencionó, pero la revista Semana, como siempre, este pasquín tergiversó completamente lo que el senador mencionó y ellos escribieron, escandaloso senador del pacto histórico Wilson Arias hizo un llamado al ELN y a las Farc para defender al gobierno de Petro, cosa que no es cierto. Es decir, esa persecución ya viene de muchísimos meses atrás con cosas que claramente el senador del pacto histórico Wilson Arias en ningún momento mencionó y por eso quiero que recordemos esas palabras que él dijo, él en ese momento escribió. Al cierre de la asamblea, mi pregunta a los alzados en armas es, ¿les parece un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla militarmente contra un gobierno que está buscando la justicia social? La misma que siempre dijimos que debe acompañar la bandera de la paz. Escribió él allí y escuchen por favor lo que él mencionó porque no es absolutamente nada parecido a lo que escribió el pasquín de la revista Semana. Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerle notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. La paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y del público de la movilización colombiana y por primera vez encuentro a un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana, es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana. Si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social y propiciar de esa manera lo que hoy ocurre y de esta manera concluyo. Y es que la arquitectura del golpe blando para que lo sepa el país está siendo gravemente adelantada a esta hora y de allí la importancia de la presencia de ustedes. Muchas gracias pueblo caleño por participar de este acto y vamos a avanzar en la defensa del gobierno y de reformas. Muchas gracias compañeros En algún momento ustedes escucharon allí lo que menciona la revista Semana que le hace ese supuesto llamado al ELN y a las FARC para defender el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ningún momento lo dice y por eso incluso Néstor Daniel, este investigador, lo mencionó. Él escribió veo y veo el vídeo de Wilson Arias y nunca dice lo que dicen que dice. Qué mala leche, todo mi respaldo para el combativo senador Wilson Arias. Adelante compañero, le escribió allí Néstor Daniel. Y continúa por supuesto esa persecución por parte del Centro Democrático en contra del partido del pacto histórico, en contra del senador Wilson Arias, en contra de este primer gobierno progresista y de izquierda. Por eso Wilson Arias recientemente publicó este vídeo en donde escribió. El Centro Democrático viene por nuestra curul. Han activado su aparato judicial y me han demandado buscando la pérdida de nuestra curul. Siguen la persecución jurídica. Nos defendemos, escribió él allí. Y escuchen por favor lo que él mencionó el pasado 2 de agosto frente a esta persecución política y jurídica por parte del partido del Centro Democrático. El Centro Democrático viene por nuestra curul. Han activado su aparato judicial y han demandado a la senadora Marta Peralta y a mí buscando la pérdida de nuestras curules. Esta demanda es por haber defendido la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Lo vinculan a un supuesto conflicto de intereses con la IPS a través de una empresa aérea cuando nunca tuve contacto alguno con la empresa ni mucho menos he utilizado sus servicios. Nada debo, nada tengo. Me defenderé en justicia pero reclamo plenas garantías al Consejo de Estado. Así también que con la misma celeridad actúen los órganos electorales frente a los procesos que he denunciado y que vinculan al Centro Democrático y su presunta financiación irregular, ilegal e inconstitucional consumada en el año 2022. Esta demanda se suma a sus acciones de ataque sistemático, mediante y judicial soportados en mentiras. Es la segunda acción judicial en menos de dos meses que por ello me cuenta. Ya me habían denunciado tendinariamente ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Están dolidos y desesperados porque en el destapé que ellos fueron financiados en el año 2022 en Corpo Electoral por la multinacional Gerardi, que es la dueña de la EPS Sánchez. Imagínense ustedes esa sinvergüencería por parte de la oposición y por parte del Partido del Centro Democrático que claramente lo menciona allí el senador Wilson Arias, en donde él fue el que destapó todo ese aparato allí de conflicto de intereses frente a la EPS Sánchez, a Keralty y a esa financiación que recibieron partidos de derecha en tiempo de campaña. Estos son unos completos descarados y que si entonces ellos quieren que el sistema judicial actúe de inmediato, cuando en casos de denuncia como el de Miguel Polo Polo por la presunta, en este caso la presunta solicitud de dineros adicionales a su UTL no pasó absolutamente nada o las injurias y calumnias que mencionó en contra del excandidato a la alcaldía de Bogotá y hoy director del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar tampoco ha sucedido absolutamente nada es realmente indignante cómo es el partido del Centro Democrático y cómo son de oportunistas y yo les decía a ustedes que el senador Wilson Arias no es el único, también la senadora Marta Peralta está allí siendo víctima de esa oposición rastrera completa que tenemos en nuestro país y ella también escribió, nuevamente somos atacados por la oposición por defender la reforma a la salud no termina la persecución, el Centro Democrático pretende quitarme la investidura por luchar por los derechos de los colombianos, vamos a dar la batalla hasta el final a través de la vía legal defenderemos el cambio por el que Colombia votó, defenderemos nuestros derechos políticos los que no quieren una salud como derecho no pasarán escribió allí la senadora Marta Peralta y escuchen también por favor lo que ella menciona quiero informarle a nuestros seguidores militantes y a la opinión pública que imagínense que el Centro Democrático no demandó la pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por defender la reforma a la salud no le bastó a este partido con tumbar la reforma a la salud por la cual hoy muchos de ustedes tienen que padecer un viacrucis para tener una cita médica, una remisión, la entrega de medicamentos no le bastó con perseguirnos personalmente y a nuestra familia no le bastó con insultarnos, sino que hoy también quieren darnos muerte política bueno, quiero decirles que tenemos toda la tranquilidad y nos defenderemos un abrazo a todos con tranquilidad, ven ustedes ahí que mencionan en este caso a los senadores del partido del pacto histórico la completa tranquilidad que tienen porque saben que no han hecho absolutamente nada lo único que han hecho es apoyar al pueblo colombiano tal cual lo dice la senadora Marta Peralta en donde efectivamente es ese cambio por el que Colombia votó Colombia votó por las reformas y es increíble lo que está haciendo el partido del pacto histórico y pues bueno, por supuesto, el pacto histórico a través de su cuenta de X rechazó completamente esa persecución política y judicial en contra de los senadores y ellos escribieron el pacto histórico rechaza la persecución política y judicial contra los senadores Marta Peralta y Wilson Arias esto es la continuación de una serie de ataques de los que han sido víctimas los congresistas comprometidos con la defensa de la reforma a la salud y este comunicado mencionó desde el pacto histórico manifestamos nuestro firme rechazo a la persecución política y judicial orquestada por el centro democrático contra los senadores Marta Peralta y Wilson Arias estamos ante una situación alarmante donde se observa un intento del centro democrático de manipular el sistema judicial por despojarnos de dos valiosas curules a través de una acción legal ante el consejo de estado los senadores Arias y Peralta han sido blanco de ataques debido a su defensa a la reforma a la salud de la comisión séptima la reciente demanda presentada contra ellos pretende vincularlos incorrectamente con conflictos de intereses acusándolos de tener lazos con una IPS a través de una compañía aérea todo lo que se inventa el partido del centro democrático este embate judicial es la continuación de una serie de ataques mediáticos la difusión de noticias falsas y montajes de los que han sido víctimas los congresistas comprometidos con la defensa de la reforma a la salud estas acciones están claramente diseñadas para sabotear y finalmente hundir una reforma vital que aspira a reinstaurar la salud como un derecho fundamental para todos los colombianos poniendo fin al lucro desmedido que beneficia a unos pocos en detrimento de mayoría es que es completamente claro o sea esto hay incluso el conflicto claramente es por parte del partido del centro democrático que quieren seguir beneficiando a los mismos de siempre a los que se han robado la salud siempre no es desde el pacto histórico exigimos que los órganos de control electoral actúen con diligencia en las investigaciones que hemos presentado que implican al centro democrático en presuntos actos de financiación irregular e inconstitucional durante el año 2022 nuestros senadores enfrentarán estas acusaciones en los tribunales y como pacto histórico continuaremos defendiendo incansablemente la democracia y las reformas sociales que el pueblo colombiano reclama y merece no cederemos ante esta campaña de intimidación judicial y mediática escribió allí contundentemente el partido del pacto histórico Alfredo Mondragón representante a la cámara por el mismo partido por supuesto también demostró allí esa indignación frente a esta persecución y él escribió que si mismo el del centro democrático quitarle curul a Wilson Arias supuestamente por conflicto de intereses sobre la reforma a la salud lo quieren sacar del debate y se les nota el odio porque Wilson Arias demostró que ellos sí tienen conflicto de intereses por cuidarle los intereses a la multinacional Keralty que los financia y es dueña de la EPS Sanitas y el usuario Juan David Pedraza también se refirió frente a ese lamentable hecho y él escribió arrancó la persecución contra Wilson Arias y Marta Peralta total respaldo y difusión no podemos permitir que uno de los mejores del pacto como lo es Wilson Arias pierda la investidura arriba el senador Wilson Arias es completamente lamentable lo que en efecto está sucediendo en este momento por parte del centro democrático en contra del partido del pacto histórico saben que este partido está haciendo absolutamente las cosas de lo mejor posible está luchando por el bienestar del pueblo y por eso se van en contra del partido del pacto histórico y en contra de dos curules realmente muy importantes dos curules que fueron elegidas por el pueblo que fueron elegidas para el cambio que fueron elegidas para que se llevaran a cabo esas reformas sociales que tanto necesita el país y que por supuesto impulsó el presidente Gustavo Petro incluso desde su campaña y también siendo senador de la república pues bueno llegamos al final de este vídeo escríbanos por favor ustedes en los comentarios qué opinan frente a esta lamentable persecución jurídica y política por parte del centro democrático al pacto histórico compartan este vídeo también para seguir desmintiendo y demostrando esta persecución de la que están siendo víctima estos dos senadores y por supuesto denle like compartan y suscríbanse a nuestro canal de youtube para que sigamos creciendo para que le lleguemos a muchísimas más personas para que sigamos desmintiendo a estos partidos tradicionales y de derecha que quieren seguirse quedando con el poder en nuestro país y adicionalmente como siempre les dejamos ahí abajito nuestro número de Neki para las personas que deseen seguirle aportando a esta causa de los medios alternativos e independientes de comunicación gracias a todos por vernos gracias a todos por llegar hasta esta parte del vídeo nos vemos y nos escuchamos en otro vídeo aquí en Al Punto chao a todos gracias 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 gracias